¿Se te antoja algo rico y fresco? ¿Qué te parecería una piña loca o un coco loco? No te confundas y prepárate para viajar a un mundo delicioso. El original coco loco solo lo encuentras en antojitos del mundo latino. Además prueba fruta fresca, duro preparado, mango con chile, gazpachos, elote, banana split y una gran variedad de antojitos. ¿Te gustaría probar una piña loca? En la Peckham, en la Wells y ahora en Carson. Los originales antojitos son de... Mundo Latino. Mundo Latino.